Pascual, ¿qué opinas de la vida? No quiero opinar demasiado cruel. Cerveza y pistola. Esto ya sale, genial. ¿Me da un sello de 29 centavos? ¡Un dólar con 85! ¡Cóbreme dos dólares de gasolina! ¡Cuatro con veinte! ¡Jones, chau! Metí a una granada a través de 5 metros, explota, estoy eliminado. ¿Ha quedado claro eso? ¿Cómo camuflar a un tío que ya va camuflado? ¿Cómo camuflar un adiós? Hace el amor, no la guerra. Métemela. Estás preciosa. Mírame. Perfecto. Métemela. Se dispara, a ver qué pasa. Otra vez. Ya se lo ha partido. Ponme más. No, me lo ponen en la cabeza. La última y de home park. Joder. Vale. Espera, espera. ¿Ya estás? Sí, pal, no te sigo. ¿Lo tienes? Sí. Tres, dos, uno. Sí. Pero grámanlo en horizontal, hombre. A YouTube. A YouTube. Grámanlo en horizontal, ¿no? Toma, pat, hijo de puta. ¡Vamos a entrar dentro de trincheras, a limpiarlo! ¡Vamos a entrar dentro de trincheras! ¡Hay que entrar! ¡Muerto! ¡Dios! ¿Y ese gatillazo? ¡Ah, tiene bola! ¿Por qué tú no tocas el pito? Yo no tengo pito. ¡Gatillazo! ¿Y ese gatillazo? ¡Ah, tiene bola! ¡Adiós! Aquí me encanta la partida. Pero ponte desde abajo, que si no se me va a ver. Sopla la polla. ¡Apañadas! ¡Ya me he podido a mi casa! ¡Ya te puedes ir a quedar! ¡Ya he cumplido! ¡Por aquí la polla viendo el video, oye! Entre los cardos y todo. Digo, ¡qué cabrones! ¡Qué mudo la... ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Quiero salir de aquí! ¡Guau! ¡Torra haciendo luz! ¡Pobre medio! ¡Pobre medio! ¡Oye! Lo que salgo, tío! ¡No me las corro! Diego, esta es la posición más antiestética que he visto en mi vida, pero me gusta. Sí, pero si vuelve a sacar la... La pierna del tío, le doy. Le he dado, le he dado al que ha llegado de refuerzo. Con esta postura Diego es Dios Ya está en las últimas Es que me he quitado Quiero salir Es que antes estaba muy en escondida Han dicho algo de mí No bueno, que ha sido No te metas con joder No, eso es bueno, que ha sido Lento, te han llamado lento